Me llamo Mitsuru Nagata, yo soy el artista de sumi-e y caligrafía japonesa. Yo soy de Japón, pero ya llevo en Barcelona 15 años y yo me dedico a hacer la caligrafía japonesa y la pintura sumi-e, que es la pintura japonesa que se hace con la tinta de hollín blanco y negro, como puedes ver como estas. En Japón planeamos mucho, mucho, mucho. Nos enseñan de que tienes que planear hasta tu vida, como quieres ser y tal. Pero aquí la gente vive más a día a día. Es lo que me gusta mucho. Me gustó y sigue gustando. Pero a veces me estreso, ¿no? La pintura sumi-e también se dice sui-boku-ga. La traducción sería pintura con tinta. Y la tinta está hecha con hollín y por eso el color es negro. Pero jugamos con la densidad de color en negro, así que puedes pintar de gris muy muy claro o negro negro. En Japón visitamos los templos, ¿no? Y hay varios templos que tienen pinturas de sumi-e. Y justo un templo que hay, fui ahí y vi un dibujo de dragón en el techo. Y me dijeron mis padres que yo, cuando la primera vez que la vi, empecé a llorar por el miedo, ¿no? Pero al final ese dibujo es lo que me marcó la referencia de mi trabajo ahora también. La pintura, solo en blanco y negro, aquí es algo diferente. Y aparte, las pinturas sumi-e y caligrafías, es muy importante el espacio en blanco. Tanto como la parte pintada, son igual de importantes. Este dragón representa a mí y a la gente que han venido de Japón a Barcelona. Y esta frase, son cuatro letras kanjis que he puesto, Ichigo Ichie, que significa apreciar cada encuentro como si fuera último. Pues nosotros hemos venido a Barcelona, os hemos conocido y apreciamos este encuentro. ¡Suscríbete al canal!